¿Puedo? Con Gandalf Y el perro, sí Los perros Ah, un perro, dame Los perros Un perro y tus discos La negrita, por favor Sí Japó Cumpleaños de nuestro equipo Cumpleaños Boca Y va a haber una campaña especial de Boca con todos los hinchas, eh Boca es Boca Va a haber un momento en donde vas a tener que... ¿A vos te gusta andar con la camiseta puesta? Gracias No Sí, perfecto, gracias Me da vergüenza ¿A vos te gusta andar con la camiseta puesta? No No Ah Es una provocación ¿A quién? Y al rival ¿Una por la calle? Sí No me gusta usar camiseta de Boca por la calle Para mí es una provocación ¿Pero a qué vos lo vejas en un tono guerra permanente, Japó? ¿Cuál es el problema que vas a ir con una camiseta de Boca? No, al contrario ¿Qué pasa con la gente con la camiseta puesta de los equipos en la calle? Bueno, a mí no En un universo ideal, sí Debería ser normal que cada uno se pueda poner lo que se está dando al culo Acá te agarra un 4 de copa y te mete o te insulta o te tenés que... tenés problemas Pero vos, un tipo, si vos vas con la camiseta puesta de Boca Sí Y uno te grita, bostero, amargo, ¿a vos te molesta? No hace falta que me grite, o sea, yo voy capaz y me enfrento Es decir, no, que van, 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 escucha, viste, llegan de a 20 a 30 mil que lo completan, empiezan todos a cantar, viste que... Está que pierde Y vos casi igual No, vos casi igual No hay una sola camiseta de Boca en la calle, Ale ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, yo que ando todo el día en la ciudad, trabajando, yendo y viniendo, no hay una sola camiseta de Boca en la calle Vos déjate, pero si chapa de Boca también, ¿no? Y no se venden Es una provocación Eso es un soreti No, pero en serio, Ale, es una realidad Pero... Hay mucho jogging de River Hay mucho jogging de River Hay mucha musculosa de entrenamiento de River Con olor a bola, olor a chilo Con olor a culo Pero eso es parado, pero eso no importa ¿Dónde foca el... Es un accesorio Ah, ¿cómo decís? Pero pasa, por ejemplo, entre los clásicos de Independiente y de Racing El hincha de Independiente es más demostrativo que el de Racing Y el de River es más demostrativo que el de Boca Pero vos estás loco No, pero hay mucha gente que no camisa de Racing por la calle Hay una encuesta, pero ¿qué? ¿Cuántos jogging hay en la encuesta? Pero perdóname, el hincha de Racing es muy de ir con el jogging de Racing por la calle El de San Lorenzo también Sí Yo veo mucho, mucho hincha de San Lorenzo con jogging, campeón No, así Huracán ¿Qué nos pasa, chicos? Huracán, yo veo por todos lados, gente No, no, yo no veo nada Atlanta, acá en el barrio está lleno Gracias, Baruchi Gracias, compañera Eh, vos Ay, te vas a dar No, no, sí Vos decís que no ves camiseta de Boca Hay camisetas Pero en la comparación hay más de River Por ahí tiene que ver con esto de que están de moda O sea, River viene ganando Es como el tema de Luis Miguel, de la serie Se pone de moda un tiempo y después pasa Baja la espuma, Ale Pero esto pasa en la calle En la época dorada de Boca de Bianchi Explotaban las camisetas ¿Vos crees que están ellos por encima nuestro hoy? Hoy sí Hoy, hoy están de moda, Ale Es el bandana de hace unos años Me encanta que hayas arrancado Diciéndonos cosas barbarias Pero que compares a River con bandana No bandana, ¿entendés? Amo, Gallardo sería Mambrú No, este, ¿cómo se llama? No, es por sentido común, Ale Hasta que pierde Mirá, yo te voy a explicar una cosa A ver, Japón Esto no te lo va a decir nadie Cuando River pierde La cancha está vacía Cuando Boca gana Esto es como Harvard para las demás hinchadas Escuchame una cosa Los hinchas del Madrid vienen a aprender a practicar acá ¿Vienen a aprender a practicar? Vienen a aprender a aprender La hinchada ¿Cómo vienen a aprender a practicar? Vienen a practicar acá Porque esto es como Harvard para las demás hinchadas Vienen a la cancha de Boca Y disfrutan de la cancha de Boca llena Y gritan y cancha ¿Pero quieren aprender? Aprenden ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se alienta el equipo? Aprenden muchas cosas Pero si se van a los 35 minutos del segundo tiempo, Ale Talibán no te pasa No, no, no Yo voy a la cancha Y arriba en la tercera bandeja Muchas veces están los 70% Talibán, ¿qué es eso? Lo está apretando el campo, mirá Lo está apretando, mirá Lo está apretando, mirá Mirá, lo está apretando Yo te dejé ¿Qué está diciendo Talibán? ¿Cómo está diciendo que nosotros no vamos a la cancha antes? Pero yo te voy a explicar por qué se van antes No porque no son hinchas Sino porque Es un quilombo Es un quilombo, claro El embotellamiento Te quedas dos horas más Eso es verdad Son tres horas para salir Y dos para mirar el partido O sea, por eso a los 35 no queda nadie en la cancha de Boca, Ale Solamente las banderas y los bombos La gente se va La platea que se ve en la tele La preferencial Ahí se van todos Pero todos se van, eh Dale, Japo No lo apretes Está apretado Están libre Sabés donde hay mucha camiseta de un club En una zona en particular Que viví mucho y las vi De ferro En caballito Pero de verdad, eh Mirá Se ve mucho Ah, pero si fuera el juego que vi en ferro, eh Pero yo veo Yo vi mucha, mucha gente con camiseta de ferro ¿Te levanten un día hoy? Eh, mucho Japo, volvamos otra vez a ver lo que está diciendo este muchacho O sea, vos decís que River tiene hoy un condimento que hoy están agrandados Están por encima nuestro Eh, sí Sin lugar a dudas Yo cuando vengo los domingos a trabajar A la radio subo a la autopista Y me doy cuenta que juega River porque ya hay micros Eh, hay movimiento temprano Cosa que no pasa en Boca, Ale Hoy no, no pasa Y no quiere decir que no sea popular Boca, eh Pero hoy Boca, eh Boca es Boca La pelota la tiene River hoy Es así Como en su momento la tuvo Boca, eh Hasta que pierdan Y pero Fijate que hoy anunciaron que van a ser La segunda estatua más grande del planeta Sí La primera La segunda estatua más grande del planeta Claro, le van a hacer una estatua de bronce A Gonzalo Hay una estatua de un chino De Valderrama Hay una estatua de un chino Arriba de una montaña que mide como, no sé 3 kilómetros La de la bruna mide 7 metros La de la bruna Pero no digas, pero no digas del planeta No, no, no A ver, pará Esto es información Tal y no todo lo que te pasa Tiene que ser mentira, eh No, esto es información Mirá, Ale Pero escuchá Pero cómo La estatua más grande del planeta Para que te pierdes Sí Ale, yo vengo con información acá Perdóname Te amamos Te amamos Ya, yo te amamos Yo soy la gran La gran Pero no No tenés que tocar Todo convertirlo en mentira, no No Porque no podés La segunda estatua Es la más grande que la estatua de libertad Escuchame Tiene 7 metros La fije, pará No, acá está en China Acá está, es un chino Exacto Hay una muy grande en China En Tailandia también hay una No, es una de las figuras clave de la independencia india Dedicada a un jugador de fútbol Pará un segundito India La cabeza de los padres fundadores en Estados Unidos Claro Es más grande Más grande que esto No me deja terminar No, boludo Porque vos dijiste No, estamos hablando de fútbol No de la ciudad No de la más grande del mundo Es 12 veces el Cristo de La Habana Es lo que mide O sea, que va a ser más grande el Cristo de la Habana La segunda más grande dedicada a un jugador de fútbol Ahí está Es lo que yo estaba contando Estos que no los puedo ni ver Que interactúan todos Sacame, poneme un canal de noticias Y sacame esto Que se hacen los enojados Todos los japoneses es tu tarea Todo el show del fútbol hace 20 años Y siguen, sacalo Es tu tarea Pone otra cosa Pone ¿Tutorial dijo? Tu tarea Tu tarea Usted es tan sordo Gracias Deja ahí, a ver También, Dani No, no, no Impresentable Impresentable Apuntalo en el codificador Está bien, déjalo ahí Pero cuatro Déjame ahí Talibán, repetir A ver, en qué Contame de las estatuas Hay dos estatuas Dedicadas a un jugador de fútbol En todo el planeta La más grande es la de la Bruna De la que está al lado del Museo de River Que tiene casi 7 metros La segunda es del tío de Valderrama Hecha en bronce estamos hablando ¿De la de Merlo? Sí Y la tercera va a ser la de Gallardo Que la van a inaugurar el 9 de diciembre ¿Cuánto va a venir? Va a ser más grande que la de la Bruna ¿Y dónde la van a poner? Al lado de la estatua de la Bruna Afuera ¿Por qué no la ponen afuera del estadio? Sí, sí, claro, afuera ¿Por qué no la ponen a la entrada? Tipo la entrada, ¿viste? Donde viven los elfos Están los dos así con la mano parada ¡Muy bueno! Gallardo con un handy Ahí salga por el puente Udahondo Uno de cada lado Dos Gallardo hagan Les da Les da la geografía Todo Es muy bueno ¿Y en Harry Potter no había o no? Sí, pues ahí no me acuerdo De las estatuas de Harry Potter No me das acuerdo La vi hace mucho Y no No soy Harry Potencia Así que lo van a poner En la Lo van a poner en la puerta A Gallardo A Gallardo Ya empiezan a juntar llaves Y todo tipo de elementos De bronce Para ser la La estatua más grande Del planeta Esto se Se va a conocer hoy Imaginate Cómo está River, Ale No, o sea Cómo está en Nueva York Tan preocupadísimo La estatua de libertad Que Gallardo le va a ganar Los muchachos Hagan una estatua No me importa la estatua Sí que te importa No Te la van a inaugurar El 9 de diciembre ¿Y qué tiene? La van a inaugurar ese día Claro Yo ¿Cómo se Bueno Es Está bien No, decime ¿Qué pasó? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Cómo sería la estatua de tronco? Y hay que juntar muchas llaves Desnudo frontal Sí, porque para la parte de esa ¿Cómo sería tu estatua? Tu estatua sería Toda estatua Menos el dedo Índice de la mano derecha Que tendría un dispositivo eléctrico O motor El dedo sería de madera Movible con una rondana Y estaría haciendo todo el tiempo No, no, no Para mí tiene un botón atrás Lo apretás y dice harto No, mira Estatua no sería ni de bronce Ni de nada Sería de materia fecal Como el tren de la caca A vos te tenés de abrir Estatua de materia fecal Sí Sí, sí, sí Bueno Calibán Japo ¿Por qué no tenemos estatuas en boca, Japo? Porque nuestro propio ¿Cómo que no? Tenemos estatuas Sí Una, Bianchi Maniquíes son, eh Estatuas no No hay en boca Calibán Pará un poco Pero son maniquíes De tamaño real ¿Sabes que sos Chuck Norris Cuando sale abajo del agua? Sí ¿En qué película es? No, Chuck Norris Desapareció en acción Desapareció en acción Sí, Chuck Norris No, pero en serio, Ale En boca hay maniquíes pintados Con aerosol de color dorado O sea, no No son estatuas No hay una estatua Debería tener boca Hacerle una Son maniquíes A Richelme, por ejemplo El día, el día, el día, este El día del hincha El día de boca, en realidad El día de boca Va a haber una sorpresa Para todos los hinchas de boca Y yo voy a Y yo lo voy a hacer al aire ¿Acá? No, en todo el país Vamos a demostrar lo que somos Claro ¿Qué? A ver ¿Qué es? Esto es boca, eh Esto es boca Boca es boca Amigo No se compara con nada A ver, Japón Habla de adentro, dale Que boca no se compara con nada ¿Qué quieren comparar con boca? ¿Por qué? A ver Boca ganó todo, Alejandro Hay cosas que River no ganó todavía Yo te voy a decir algo La hinchada de los New York Knicks Que estaban últimos en la NBA Alentaba más Que En el último tiempo La hinchada de boca No, de vida Es lo que estoy diciendo En el Mayo Square Garden Sentado con Garden Dice Con a los Ruggieri En el medio día Yo como hincha de boca Estoy triste Tenemos 60 bombos Tenemos 60 bombos 30 trompetas Gente que alienta Creo que yo La banda de Juicy Jones Yo no puedo crecer Hoy habló Ruggieri Y generó la polémica Porque dijo que en la cancha de boca Si ponen a la hinchada de San Lorenzo A la independiente O a la hinchada que sea Va a generar lo mismo Porque es la cancha Ya fue Y no se escuchaba ¿Quién fue? La hinchada La hinchada esa que habló No voy a decir ¿Ya fue? ¿Qué? ¿Quién fue? Cuando le prestamos la cancha a uno de estos Sí, vinieron De visitante vinieron Todo y no se escuchaba De visitante no De local es distinto Es lo mismo Cuando jugó a Argentina también fueron Pero es distinto Boca le debería alquilar la cancha Alejandro es Harvard Para la de más hinchada No, pero Harvard Sí, Boca es Harvard Boca es Boca es Boca Boca es Harvard Boca es Harvard Pero vos decís que River ha tenido un renacer Y sí, yo te hablo desde la imparcialidad Oye, River socialmente ¿Quién hace más ruido? Independiente o Racing Ruido Racing Racing es más ruidoso Es más ruido independiente Pero Ruido Ruido O sea Ruido de ¿Viste? De quilombo De que son grandes Racing 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 se siente Sí, pero algunos dicen que es complejo de Inferioridad También Lo de Racing Claro Que es el del nuevo rico ¿Viste? El que vive en Puerto Madero En cambio independiente es el que vive en la calle En la avenida Alvear Por ejemplo Ya Por ahí tiene un momento malo Pero Tiene historia Trayectoria Prestigio Bueno, sigo ¿Quién hace más ruido en Rosario? Central o Ño Ruido Eso es meterte en quilombo No, sí, tal cual Dejalo ahí Dejalo ahí En La Plata Salí ahí, maravilla Y en La Plata Estudiantes Sí Pero porque viene de ganador Dale, cuatro copas libertadores tiene ¿Cuántas tiene gimnasia? No, ninguna Ah, gimnasia no ganó nunca No, no No, la copa centenario no La pasa mal gimnasia Pierde los clases ¿El campeonato ganó? Uno estuvo con Grigol por ganar ¿Te acordás? No, no Yo me acuerdo Aquel recorrado frente a A Independiente El que lo gana San Lorenzo Con el gol del Chancha Mazzoni Claro Que estaba en el gol Claro, estaba a punto de ganar gimnasia Y tampoco lo pudo ganar Exacto La Chancha Mazzoni Qué jugador Por Dios ¿Y San Lorenzo ¿Dónde estaba la Chancha Mazzoni? No es el Capaz que estaba en el negocio al lado Donde fuiste a comprar papeles Si entrabas en el negocio al lado Que venden griferías Estaba la Chancha Mazzoni Bueno, estudiantes Hicen una peña Que se llama Chancha Mazzoni El Fin de semana Descubrí De la Chancha Mazzoni